Ya está aquí la Navidad y a mí la Navidad me duele a brindis. Por eso quiero que compartas con todos nosotros tu brindis especial. Por la compañía, por el reencuentro, por la alegría, por el compartir, por la Navidad. Brinda con Tío Pepe por los amigos. Brinda por tu familia. Y por el amor. Recuerda, publica tu vídeo o foto en tu cuenta de Twitter o Instagram con tu brindis especial. Por el amor, por la vida, por la entrega, por el cariño, por la alegría, por las sonrisas. Pon el hashtag BrindaPort. No olvides mencionar los bodegas Tío Pepe. Recibirás este regalo seguro. Sonríe y feliz Navidad.